Hola amigos, nuevamente voy a estar en México, ahora invitado por la Universidad Benemérito de las Américas en su doceavo aniversario. Vamos a estar hablando sobre marketing profesional. Ahora te explico rápidamente cómo tienes que hacer para poder estar en esta conferencia que va a tener certificación propia. Así que espero verte por allí el próximo 30 de octubre a las 11 hora de México. Ingresa en el sitio web ubla.com.mx barra aniversario. Allí vas a ver todos los ponentes que van a estar presentes dentro de esta exposición. Y si quieres en particular participar de alguna conferencia, lo único que hace es picar ahí en donde dice suscribirme. Nos estamos viendo muy pronto. Que andes bien. Hasta luego. ¡Gracias!